Esta mañana, Benedicto XVI recibió al presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Monti. Durante el encuentro, se abordaron temas concernientes a la situación de la sociedad italiana, al relativo compromiso del gobierno y al aporte de la Iglesia Católica a la vida del país. Asimismo, se examinó el actual cuadro internacional, deteniéndose en el problema de la tutela de las minorías religiosas, particularmente aquellas cristianas. Ambas partes confirmaron la propia voluntad de continuar una colaboración constructiva a nivel bilateral y en el contexto de la comunidad internacional.